No, de ninguna manera. Nunca me puedo sentir ni superior ni inferior a nadie. Analizamos condiciones, características, por supuesto, circunstancias que estamos viviendo los equipos y tratamos de adaptarnos lo más rápido posible para poder sacarles ventaja. Pero no, no, de ninguna manera. El respeto que le tenemos a nuestro grupo, a nosotros mismos, a los rivales, siempre debemos de tenerlo a tope, no podemos demeritar absolutamente nada. Y, bueno, prepararnos lo mejor posible. Nosotros siempre vamos a esperar al mejor rival, sea el que sea. Que si tiene bajas circunstancias, bueno, eso ya lo atenderán ellos. Pero nosotros tenemos que verlo de esa forma, prepararnos de esa forma para poder sacar los resultados. Bien mencionaste que sí, hay números, pero al final los resultados son los que marcan las circunstancias de todos los equipos. Entonces, ahí es donde tenemos que hacerlos valer más. Este, el campeón de la América sería un gran trampolín para participar. El Chepo de la Torre, básicamente planteando, Ioni, que es de tú a tú lo de este fin de semana con América. Sí, cuando dice que él ni se siente menos ni más que nadie y creo que leía unas declaraciones de él refiriéndose también a los partidos que había tenido como Monterrey o Tigres, que en ningún momento tampoco dentro del funcionamiento de su equipo había sido inferior o habían jugado mal como comúnmente se establece por parte de la prensa. Al contrario, que habían jugado muy bien. Entonces, partiendo desde ahí, él dice que va a salir a jugar el tú por tú. Pero tú, entendiendo que América tiene varias bajas que creo que le tendrían que afectar en lo menos posible o le afectaría un poco, en América es amplio favorito. Amplio favorito de América. Amplio favorito, sí, sí, sí. Y más en el Azteca. Y cuando me refiero a ganar cómodo, puede ganar dos a cero y que no se vea comprometido atrás, ¿no? Y apagar los platos rotos de los penales fallados, ¿no? Sí. Bueno, a la gente de ESPN Deportes, muchísimas gracias. Aquí seguimos en esta edición de Viernes de Fútbol Picante. La realidad es que no ha arrancado bien el equipo Héctor de José Manuel de la Torre y que el partido es durísimo en este peso. Sí, sí, sí. Sí, él puede decir que no es inferior a nadie y tiene toda la razón, pero el pueblo es inferior a la América. O sea, él puede pensar lo que quiera como entrenador. Y yo creo que Chepo ha trabajado bien en Puebla, ha trabajado muy fuerte. Realmente hay mucha ilusión de volver a ser un técnico de primera división porque llegó a ser seleccionado nacional. Estuvo mucho rato parado, ¿no? Hombre, mucho rato y ya no parecía que le llegara ninguna oportunidad. Cuando tomas al Puebla después de haber sido técnico de la selección nacional, es porque de plano ya tienes mucho tiempo sin dirigir. Y lo que llegó a cobrar. No, no, no. Y ahorita ya cobras lo que se pueda, ¿no? O sea, ya realmente se acomoda él a las condiciones de la oferta que le hagan ya. Sí rechazó muchas ofertas, yo sé, pero Chepo tiene que reconocer que es un equipo muy limitado. Y la directiva tiene que reconocer que es un técnico que es mucho collar para Tampoco Hueso, la verdad. Para Tampoco Perro, quiero decir. Entonces, el Puebla es un equipo muy limitado. Es mucho collar para Tampoco Perro, así se dice. Entonces, yo creo que el Puebla es... Esto es tu perro, ¿no? Para que la gente... El torneo pasado hizo cinco puntos, ¿no se acuerdan? Hoy lleva cuatro. Ya tiene cuatro. El torneo pasado cinco puntos de 51. Es una barbaridad lo que pasó con el Puebla. Y es el mismo plantel, básicamente, ¿no? Trajo a Waller y trajo a Gularte, que regresaron prestados. Pero no tiene mucho plantel. Y el América... El arquero es bueno, ¿no? El arquero, el Guacho Jiménez. Es bueno. Pero ha alternado a Jesús Rodríguez y al Guacho Jiménez. Yo, para mí, el Puebla goleado el torneo pasado, le hicieron casi 40 goles, ¿no? Es una locura. Yo creo que el Puebla, aunque haga la lucha y corra mucho y mucho esfuerzo, no le puede ganar a la América. Quitando el Puebla de la puente y de aquel equipo que fue campeón. Y Mario, sobre todo en los últimos tiempos, Mario, el Puebla es así. Tú lo dirigiste. No, no, no. Pero Puebla recientemente compitió. Y compitió bien, ¿eh? Con el Alcamón. Con el Alcamón. Compitió muy bien, lo calificó. Y Reynoso lo tuvo y también lo calificó. Sí, 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 con Reynoso, claro. Sí, sí, pero la historia de Puebla, después de esos títulos, es más, hacia ser un equipo como que no pasa nada, a que pase algo con él. La temporada pasada. La temporada pasada fue lamentable. Es decir, cinco puntos. Cinco puntos de cuarenta y tantos en el primer lugar es demasiado. ¿Hubo el tema de los sueldos? Hasta les querían bajar sueldos. Pero yo creo que el Chepo es la mejor apuesta que le pudo pasar a Puebla, para mí. Es el mejor entrenador que puede tener ahora. Y es el único que le puede sacar jugo a este equipo. Pero este Puebla ha perdido dieciséis de los últimos veintiún partidos de liga. O sea, el torneo pasado perdió catorce, Mario. Catorce de diecisiete. Ganó uno y empató dos. O sea, es un equipo, hizo dieciocho goles, le metieron cuarenta y tres goles el torneo pasado. Dime si no le urgía a un portero. Llevan al Guacho Jiménez, pero lo que me hace a mí increíble del Chepo, es que está alternando a Jesús Rodríguez y al Guacho Jiménez. Pues si llevas al Guacho, pues que juegue el Guacho, ¿no? El Guacho es titular, debería ser titular. En fin, yo creo que hay muy poco que hacer con este equipo, Rich. Muy poco que hacer. Yo creo que es ampliamente favorito de Alts, pues América B, si lo refleja o no, en la cancha. Acuérdate, el del Arcabón era mucho mejor equipo que este, ¿verdad? Sí. Pero vendieron todo. Bueno, por eso voy. Pero lo que voy yo es, ¿y cuánto nos metió la América en un día y vuelta en una eliminatoria? Once goles. Siete alguna vez. Bueno, siete en un partido, ¿no? No, en una eliminatoria y en un día y vuelta. Bueno, no vendió a Maxi Araujo, Toluca muy bien vendido y el Toluca acaba de hacer el gran negocio con él. Y cuando anduvo bien ormeño, aquel semestre se fue también. A Cortizo, Jordi Cortizo, ¿cómo anduvo con Puebla? A mí me tocó en selección con bastante a Chepo. Yo lo considero una buena persona, trabajador, muy capaz. Creo que ciertas cosas, quizás a veces con el jugador regañarlo en público, ciertas cosas, yo creo que el mismo Chepo con la experiencia va aprendiendo, ¿no? Ha aprendido. Todos la podemos regañar y decir, oye, pero esa es la parte difícil, ¿no? Disciplinado. Yo me acuerdo cuando a Chepo le decías, yo no doy entrevistas banqueteras, la palabra obligación no existe, es decir, yo creo que hay cosas que todos aprendemos, tú lo conoces muy bien, que a veces la riegas y dices, bueno, hoy cómo comunicas, y hoy el jugador es muy diferente al día hace diez años, ¿eh? Los chavos se comunican muy diferente con el patrón, como era antes, eso, a gritos y a regaños en público. Pero Chepo tiene hijos jóvenes, así como la edad de un futbolista, entonces, no, no creo que le brinque tanto a la generación, pero sí el asunto es que él es muy disciplinado, muy rígido, es muy estricto en su trabajo, él se autoexige muchísimo, el Chepo, y ojalá que le vaya bien, porque era un técnico que estaba en la baraja entre los más cotizados de México y ha tenido... Estudiosos y estudiosos. Estudiosos, sí. Porque él tiene su mismo equipo de videograbación y de videoedición. No, 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 y es muy, de veras, es muy trabajador, pero hay que ver los resultados, los técnicos son hijos de los resultados. No recuérdese, viernes en la noche en el Azteca se perdió con Honduras. Y llegó el... ¡Suscríbete al canal!